Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones. En este vídeo queremos compartir con ustedes lo que significa soñar con números, pero antes queremos invitarlos a que se suscriban a este canal y hagan parte de esta gran comunidad. Cuando sueñas con un número o una secuencia particular de números, hay muchos tipos de atributos diferentes que se asocian, dependiendo de lo que esté pasando en tu vida en ese momento. Las traducciones de los números están en muchos libros de sueños y diarios diferentes, pero cuando se sueña con números, uno debe prestar mucha atención a cómo se siente uno cuando estos llegan, ya que esto será útil para decir el significado. En este canal tenemos muchísimos vídeos acerca de lo que significan los números, así que te invito a que también puedas explorar allí. Veamos un poco más acerca del sueño con los números. Para las mujeres, cuando los números aparecen en el sueño es una señal de que se ha organizado demasiado y que ha hecho de su mundo un lugar difícil para vivir. Por supuesto que ha creado estabilidad para sí misma, pero también ha limitado su capacidad para experimentar los otros elementos de la vida, como la vulnerabilidad emocional, la diversión, las actividades sociales y cosas así por el estilo. Si te sentiste cómoda cuando aparecieron los números, significa que te va bien con tu estabilidad financiera y es momento de irse soltando un poco más con los amigos por un tiempo. En el caso de los hombres, si cuando llegan los números en tu sueño te sientes abrumado, significa que eres demasiado rígido y organizado y que no te dejas llevar un poco más por la diversión y de disfrutar en ciertos ámbitos la vida. Si por el contrario, llegaron los números en tu sueño y te sentiste relajado y en paz, es una señal de que has conseguido llegar a un nivel cómodo de felicidad en tu vida de negocios. En general, los números en los sueños muestran muchos tipos diferentes de energías, pero si sueñas con varias combinaciones numéricas, hay que prestar atención a estas. Por ejemplo, si sueñas con el número 99, te darás cuenta de que hay algún tipo de malentendido con un amigo o un ser querido. El número 666 representa un apego a la adicción y a lo que no es saludable. Es algo que necesita ser arreglado para poder avanzar en tu vida. Cuando aparece el número 911, esto simboliza una emergencia a la que debes prestar atención. Esto podría ser en tu aspecto financiero o en tu salud, pero necesita atención, así que ve a lo que el sueño te está diciendo que es la emergencia y encontrarás lo que necesitas para resolverla. Esperamos entonces te haya gustado este corto video. Te invitamos a que le des like a este. Recuerda escribirnos en los comentarios lo que has soñado recientemente. También suscríbete al canal para que hagas parte de esta comunidad y estés al tanto de todos los videos que subimos cada día. Que tengas un gran día.